Bienvenidos titanes a este nuevo video de Free Fire en donde veran a un Rusox modo dios Resulta ser que jugando Free Fire en directo en mi canal de Twitch que lo tienes en la descripcion Estaba jugando con ustedes, con suscriptores y resulta que pues hubo un pequeño problema Tuve la culpa en cierta parte porque mi compañero, mi suscriptor me queria entregar algo y yo me fui en la tirolesa Mi compañero se queda atras, llega alguien por atras y le da por atras Excitante Y yo le prometi a mi suscriptor, a mi seguidor, a mi compadre, a mi amigo del alma que lo iba a vengar Con honor hasta el final Creo que, como que catolístico ya nos quedo lejos eh Bueno mira que si llegamos, si llegamos Me lo voy a aventar todo derecho bro Ok que no llegamos No si llegamos, si llegamos, si llegamos, si llegamos, si llegamos Tremendo eh, potente la cosa Vámonos Velocidad turbo Somos Max Steel Pero en el Free Fire No mames, no En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Bueno, 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 bueno Voy mas roto que que cosa Si quieren podemos ir eh, vamos, vamos, vamos Motivense, motivense, motivense Ariel llega por allá Perfecto, es el momento Tal Ariel, perfecto Palo de crack Que alzade, mira la que voy a pegar a este eh No viene nadie de abajo, perfecto Limpiamos, limpiamos aquí la sonita, nos bajamos una escuadra La hacemos así Y le bailamos un poquito Vayan, suscríbanse, que alguien puede escribir ahí, exclamación redes para que aparezca mi canal de YouTube ahí durísimo Y vayan a suscribirse, vale Uy Ariel, que no se... El futuro es hoy, oíste viejo Está diciendo que... Ey, 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 ey Vámonos de regreso Vámonos de regreso Vámonos por allá, vámonos ¡Llamen a la policía! ¡Cuidado, cuidado, 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 Ariel! ¡Me estás matando! No, 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 no Rápido, 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 rápido Va a meter... ¡Noooo! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Hijo de tu bestia, bro! Me bajó Ariel Y Ariel que me está dando paredes, bro Lo va a pagar caro, bro, eh Te lo juro Lo vamos a ganar esta partida Por recuperar la vida de nuestro compañero Ariel No se vale, él era un inocente Mira, de hecho me está expecteando Todavía hay que ir a un baile Mira Eh, eh, yo te maté Yo te maté ¡Pum! ¡Te maté! Él era solo un niño, bro No merece morir Oye, el Ariel Estuvo bien que lo mataran, eh Traía muy buen luz Digo... No, no, ¿este es tu ídolo? Digo... Es lamentable la muerte de Ariel El mío no El rusito va a... Se pelan ahí durísimo Para lobby Aquí por si se avienta, bro Cuidado, José Cuidado, José Buenísima, Andrés Buenísima ¿Cómo vamos a hacer esto? Está por allá, bro Hijo de su madre, bro Nos bajó uno Cuidado, José Perdónenme Perdónenme Tengo cara como de asustado Lo sé Pero no estoy asustado Agarramos un dulcecito Para el mal sabor de boca Perfecto Traemos a W Tenemos un AK potente Omnipotente Ok Ok, 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 ok Ok Creo que esta la podemos ganar, eh Creo que la podemos ganar Traigo doce paredes No sé si... Ok, ok Si te ocupas Ven, ven, ven Las traigo pocas, eh Ok, le tiramos cinco Ahí nomás Es que lo tiramos todos nosotros Venga Tenemos que ganar esta partida En nombre de Ariel No vamos a dejar Que nos permitan No vamos a permitir Que nos maten A un compañero así ¿Qué va a agarrar esto? Vamos a meter un combonazo aquí, eh Un combonazo Oye, se escuchó como un cabronazo Pero no, no Dije combonazo Ahorita se dije cabronazo Pero, bueno El mío no Mira ¿Te imaginas que te encuentres Alguien con este combo así? ¿Te imaginas? No, y yo puro headshot, eh Con la W Ja, ja, sí Como si estas cosas pasan Yo no salvo de headshot Solamente Yo estoy potente Con la W Guachense esta Bueno, primero dejen Encuentro gente Porque Si estamos un poquito Escasos de De rivales Brodies Brodies Qué movimiento, eh No cualquiera Hace eso Oh, un hongo Yeah ¿Te imaginas que me maten aquí? Uf Oye, no me voy a gastar Tantas las balas Nada más me quedan 40 Ah, con 40 podemos Podemos hacer muchas cosas, eh Podemos hacer Muchísimas cosas La verdad Pero Oh 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 Ah, es una caja Oh, pensé que era una pared Ok, ya bordeamos aquí todo Pero era una caja Era un drop Ok, otro drop ahí Este 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 Pero Eh, va uno Bro Bro Cuidado, cuidado, cuidado Recórrete ahí Recórrete ahí Josué Mira, nos cubrimos de aquí Tienes que salir de ahí Crack Muy bien Quedan tres, eh Quedan tres Importante ganar altura Qué feo jugar con alguien Que juegue con AWM Como yo, eh Qué calidad Oye, tranquilo, viejo Ah, que fallé muchas balas O sea, me gasté 25 balas Para dos kills O sea, sí Sí tuve muy mala precisión Me gasté 25 balas No, qué vergüenza, ruso Creo que había uno, ¿no? Oh, que son los dos que quedan Uy, bro No les quiero desarmar la suerte Pero Tenemos zona Esta granada Va a bajar uno, eh No les quiero desarmar la suerte Ya lo tienes, Josué Dale, dale Tuyo, 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 Josué Tuyo, tuyo, tuyo Uy, que no levanto a Josué Que no levanto a Josué Qué mal amigo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Siii! Uy, 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 ¡Gracias!